Bien, ahorita estamos ya en la última etapa de la selección del personal que va a estar contratado como capacitador asistente electoral. Estamos en la etapa de las entrevistas, ya concluimos la etapa de las entrevistas a los supervisores electorales y el día de mañana concluimos en Miguel Ausa con entrevistas a aspirantes a capacitadores electorales. Una vez que ya se tienen los resultados de estas entrevistas, junto con la evaluación que obtuvieron en el examen, en la calificación, se promedian para determinar quiénes obtuvieron las mayores calificaciones y quiénes van a ser contratados como supervisores y como capacitadores asistentes electorales. El lunes 4 de enero de este año de 2016, el Consejo Distrital aprobó la contratación de los 22 supervisores electorales y una vez que se concluye esta etapa de las entrevistas y se obtengan los resultados, el próximo día 15 de enero estaremos sesionando para proponer al Consejo Distrital la contratación del personal que va a fungir como capacitador asistente electoral. Es importante también señalar que se han cruzado bases de datos de los aspirantes con la lista de afiliados de los partidos políticos o de representantes, quienes han estado de representantes ante mesas directivas de casilla y generales para verificar que no estén ahí personas que pertenecen a algún partido político.